¡Vamos! ¡Vamos! No imploro tu perdón, no más de tu corazón, no me arrojes, Rubí, ¿a dónde irás sin mí? Cuando esté conmigo, ¿quién podrá quererte así? Rubí, en este instante querís, un último dolor me causará tu adiós, después de la noche con su frío y con su lluvia, trae un broche sobre mi corazón. Básame, traigües, sin duda su tiempo, con nuestros insabores, el amor se da partiremos, no has de olvidar de por más el que no te venga, yo viviré en mi corazón. Mi cuerpo, mi corazón, me viene la lluvia, afuera no ha cesado, la noche en cruel y fría no salga de mi nado amor. Borremos todo con agua de abriga, ¿de qué serás? Ha sido solo un episodio, sí, amor. Rubí, acuérdate de mí, no imploro tu amor, más de tu corazón, no me arrojes, Rubí, ¿a dónde irás sin mí? Cuando no esté conmigo, ¿quién podrá quererte así? Rubí, en este instante feliz, mi último dolor me causará tu adiós, después de la noche con su frío y con su lluvia, pondrá su broche sobre mi corazón. ¡Gracias! ¡Gracias!